El análisis formal de los decretos de urgencia permite advertir que estos no justifican su excepcionalidad y su necesidad, tal como lo exige reiterada con prudencia del Tribunal Constitucional. En otras palabras, en los referidos decretos no se señala con precisión cuáles son las consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican su expedición. Tampoco se señala qué daños irreparables se ocasionarían de no emitirse estas normas. Por consiguiente, al no haber justificado su excepcionalidad y su necesidad, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales.